... Señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí seguimos una semana más, un miércoles más en la hora de Bolaños de Calatrava. Sí, la pasada semana conocíamos la actualidad de Bolaños a través del concejal de Urbanismo, José Manuel Labrador. Esta semana toca turno a Felipe López, que es el concejal de Cultura, Educación, entre otras muchas concejalías que llevas. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos y un placer tenerte aquí en IMAX Televisión y, por supuesto, en la hora de Bolaños. Muy buenas tardes, Roberto. Gracias a vosotros por la invitación y el placer es siempre nuestro. Bueno, a pesar de la pandemia habéis creído que Bolaños esté muy presente en la cultura y habéis preparado una programación cultural que, bueno, pues se retomó el 2 de agosto con el dúo Belcorde. El día 9 se celebró un teatro clásico, una comedia musical, Toda Silleren y Otra Mata. El 14 de agosto con Arnolia Assembly y luego ya, bueno, pues próximos eventos culturales tendrá lugar el sábado 22 de agosto y el 29 de este mismo mes. Pues, José Manuel, ¿cómo va esa programación cultural? Y ahora también nos centraremos en lo que aún queda. Bueno, en primer lugar decir que la programación cultural la retomamos por dos motivos, fundamentalmente. El primero es asegurar la viabilidad, la seguridad y las condiciones higiénico-sanitarias pues que hay que cumplir en estos tipos de eventos o de espectáculos y las que nos exigen en sanidad, incluso un poco más allá, porque somos incluso un poco más estrictos de lo que nos exige la propia normativa. Pero es que, por otro lado, aparte de las dificultades que hay a la hora de poner en marcha espectáculos de ocio o culturales, es que hay sectores que viven directamente del sector de la cultura y hay sectores económicos también que indirectamente se nutren de estos espectáculos. Entonces, creo que el hecho de llevar a cabo o de retomar nuevamente cuando ha sido posible, porque las condiciones de seguridad nos lo han permitido y nos hemos podido adaptar a esta circunstancia, pues hemos querido retomar esta programación cultural, tanto en Bolaños como en el Campo de Galatrava, que también hemos elaborado un programa cultural integral para todo el Campo de Galatrava, para dar nuevamente ese apoyo a la cultura, al teatro, a la música, a las artes y también, cómo no, para apoyar a esos sectores económicos, como suele ser la hostelería, que están muy vinculados al ocio y a este tipo de espectáculos. Felipe, ¿por qué, como has dicho, se ha continuado con esta programación? La verdad es que este año la pandemia no podía frenar la actividad cultural del municipio, porque si hay algo que caracteriza a Bolaños es el gran dinamismo cultural que tiene a lo largo del año y haciéndose las cosas bien, como están haciendo, pues es una muestra también de que las cosas se pueden seguir desarrollando con total normalidad, porque además se están cubriendo con toda la normativa sanitaria y esto, bueno, quiere decir que se puede perfectamente, la cultura es totalmente compatible con el momento que estamos atravesando. Claro, si otros sectores pueden hacerlo y pueden adaptarse, nosotros y la cultura también lo puede hacer y evidentemente estamos cumpliendo con esas medidas, con esos requisitos, como te decía, apoyando a todos los sectores. Hemos tenido, como bien decías al principio, un espectáculo musical con un dúo que hacía canciones de Disney, lo pusimos al aire libre, establecimos un perímetro con las sillas separadas a casi dos metros cada silla, pues bueno, pues con los voluntarios que tenemos, los corresponsales culturales, pendientes de que no haya aglomeraciones, que no haya gente que se amontona utilizando los geles hidroalcohólicos, velando por que cada cual estuviera con su mascarilla, pues haciendo la cultura segura y una cultura responsable y, por supuesto, pues continuando con ese afán que tenemos en Bolaño de Calatrava de tener una programación puntera en la provincia y yo creo que también en la región. Hemos continuado con otras obras de teatro en interior, como en la Casa de Cultura, como decías, todas hieren y una mata, donde hemos restringido el aforo no al 75%, como se nos indica en la normativa, sino al 50% y, bueno, pues porque creo que es conveniente tener presente, sobre todo, pues aquellas medidas higiénico-sanitarias y aquellas medidas de distanciamiento que son las que realmente son eficaces a la hora de combatir el COVID y que, bueno, pues con ese aforo al 50% podemos asegurarnos de que en la Casa de Cultura, junto nuevamente con estos corresponsales que hacen de acomodadores, que va entrando la gente por sectores, por filas, que hacemos un desalojo del espacio también muy ordenado, siempre utilizando mascarillas, siempre utilizando los geles hidroalcohólicos, pues podemos hacer que la gente pueda seguir disfrutando de los espectáculos culturales de una manera segura. Tenemos el concierto de la Banda de Música, que también será al aire libre, Será el 22 de agosto. El 22 de agosto, que será en el Auditorio de la Guardería, también en un espacio muy amplio, muy abierto, donde podremos colocar cerca de 300 butacas, todas ellas separadas, con pasillos, entre medias, con una reducción de la Banda de Música también, que sabemos que la Banda de Música de Bolaño es una banda muy amplia, muy importante, contamos con prácticamente 80 músicos permanentemente, y que van a hacer dos grupos, para que no haya más de 45 o 50 músicos al mismo tiempo sobre el escenario, y que nos van a llevar al mundo del cine, poniendo la voz y el sonido a la imagen, que van a haber unas proyecciones de fragmentos de películas, en los cuales la Banda de Música va a hacer su banda sonora y va a tocar en directo para esas proyecciones. Y bueno, pues tenemos también nuevamente a finales de agosto, un certamen que se suele celebrar a primeros de junio, perdón, a finales de junio, que es el primer espectáculo que tenemos en el castillo, que este año, por las circunstancias, no hemos podido acondicionar para recibir esta programación cultural, porque era más difícil dedicarle casi un mes de trabajo a acondicionar el castillo, para luego tener en sí dos espectáculos, y hemos preferido llevarlo a sitios alternativos, a la bodega de Amancio, que tuvimos el Arnoia Ensemble, que fue también un espectáculo musical muy atractivo, y bueno, pues como decía, el certamen de micro relatos que organiza la Asociación Babel, que lo tendremos en lugar de a finales de junio, pues a finales de agosto, y lo tenemos en la Casa de Cultura, y esta asociación, pues que es la promotora de este certamen de micro relatos, que ya cumple con una edición consolidada, como es la de este año, después de otras tres anteriores que han tenido mucha aceptación, tenemos trabajos, o mejor dicho, han tenido trabajos desde todas las partes del mundo, y que bueno, pues con un jurado que está a la altura de deliberar, pues fallarán los premios de este certamen, el 29 de agosto, en la Casa de Cultura, igual, con todas las medidas de seguridad, con esas limitaciones de aforo, que a veces son un poco, pues van en contra de la promoción y la difusión de estos espectáculos, pero que hay que cumplir. Sin olvidar, como has dicho, ese verano cultural, que se está compartiendo con todos los pueblos del campo de Calatrava. Eso es, con los 15 municipios que formamos parte, de la Asociación del Campo de Calatrava, desde el foro de cultura, que se organiza dentro de la Asociación Palo del Sorreo del Campo de Calatrava, el cual me ha correspondido a mí presidir, pues hemos organizado un verano cultural con esos mismos objetivos de dar nuevamente visibilidad, dar el apoyo a todos los sectores culturales, a nuestros músicos, músicos de la zona, compañías de teatro locales de la zona, gente que está fincada aquí y con producciones propias, para no solamente incentivar el sector cultural, sino también dinamizar y promover que la gente esté, de una manera segura, amenizando una zona de terrazas, una zona de ocio, y que al fin y al cabo el sector económico de la hostelería sea también reflejado e incentivado en estas iniciativas. Nos hemos basado en teatro de calle, en un lugar de Calatrava, que cuenta la historia del campo de Calatrava desde sus orígenes geovolcánicos hasta la actualidad, pasando por todas las civilizaciones musulmanas, por la civilización de los visigodos, los romanos, desde la creación de la orden militar de Calatrava, desde aquellas batallas de Alarcos y de las Navas de Tolosa, que tanta relevancia han tenido en la historia de España, pues no lo cuentan, tres juglares y un músico en un teatro de calle, que de manera amena nos introducen dentro de nuestro campo de Calatrava. También tenemos dos espectáculos infantiles, que también se realizan en la calle, también con todas las medidas de seguridad, con un grupo de voluntarios que están siempre velando por que se cumplan todas estas medidas, y que para la familia, los más pequeños, también hacen las delicias. Es en la luna y el niño juegan a un juego que nadie ve, y también la quijotina, que es una versión femenina del Quijote, donde las protagonistas son mujeres, y que tiene unas andanzas y unas aventuras también similares a las de nuestro Hidalgo Caballero. Y luego tenemos también una producción, como decía, propia de un programa en el que un hombre, un chico, un influencer, que desde la ciudad donde pensaba triunfar con sus redes sociales, se ve abocado al fracaso, se ve sin trabajo, se ve sin recursos, y tiene que volver a su pueblo, a sus orígenes, porque no tiene nada, porque no tiene donde caerse muerto, como se suele decir. Y aquí, pues donde espera, porque la imagen que se tiene en las grandes ciudades del mundo rural es, pues eso, un poco todo precario, todo muy rudimentario, y sin grandes oportunidades. Este chico, cuando vuelve a sus orígenes, cuando vuelve a su pueblo, se encuentra con gente, con aspiraciones, con gente joven que tiene trabajo, que tiene ilusiones, que tiene proyectos, ve que hay movimiento, ve que hay recursos, ve que hay potencial, que hay patrimonio, que hay cultura, que hay muy buena gastronomía, y este chico, lo que pensaba hacer en la ciudad y no ha podido, ve que en su tierra, en el medio rural, se puede conseguir. Se trata de dar una visión del medio rural a las grandes urbes distintas de las que las tienen. Y el campo de Calatrava es un ejemplo, en este sentido, pues de patrimonio cultural, de patrimonio etnográfico, gastronómico, natural, artístico, y evidentemente, de riqueza económica y de potencial. Y es lo que se quiere transmitir a través de este programa, que se ha ido grabando en los diferentes municipios del campo de Calatrava, y que se ha ido exponiendo y desarrollando también en cada uno de ellos. Y por último, tenemos una propuesta de rincones con ritmo en la que músicos locales de cada una de las poblaciones, de la provincia, van amenizando lugares emblemáticos, zonas de ocio, zonas de terraza, donde el único aforo que hay es el aforo de la propia terraza del bar, del parque de la plaza, en el que, bueno, pues estos músicos se les da la oportunidad de que puedan también desarrollar su arte y expresarlo al público con el apoyo de la asociación. Entonces, pues, entre todos hemos conseguido poner en marcha estos proyectos con ese doble fin que hablaba al principio. Apoyar la cultura y otros sectores económicos que viven prácticamente de que la cultura funcione y de que el ocio funcione de manera segura y responsable. Muy bien, la verdad que no habéis parado en Bolaños. Este verano está siendo un verano tanto atípico. Si era habitual, además, bueno, ya estaba totalmente considerada la escuela de verano, este año sí que se ha tenido, bueno, pues que hacer otra actividad que, bueno, de manera alternativa, pues también ha tenido un gran éxito, ¿verdad, Felipe? Pues sí, dentro de las posibilidades. La escuela de verano era un servicio que el Ayuntamiento de Bolaños venía ofreciendo todos los años, durante los meses de julio y agosto, y al cual, pues, se inscribían en torno a 400 niños que, bueno, pues iban a la escuela de verano donde se hacían actividades educativas, actividades constructivas, actividades lúdicas, ejercicios, etcétera, etcétera. Este año, por las circunstancias, era impensable el hecho de meter a 400 niños ni en uno ni en dos centros porque, evidentemente, ni era aconsejable ni se podía hacer ni se debe hacer. Entonces, lo que hicimos fue darle una vuelta al servicio y ver de qué manera podíamos apoyar, ya no sólo a los niños que están en verano muchas veces sin mucho que hacer, pero sí a aquellos padres que sí que tienen que hacer y no saben qué pueden hacer con sus hijos ni dónde dejarlos. Entonces, lo que hicimos fue crear un servicio de concilia, concilia plus, un servicio de conciliación para aquellas familias que tengan o bien a los padres trabajando, aquellas familias monoparentales que el padre o la madre esté también trabajando y necesiten de este servicio para que lo puedan llevar a este servicio de conciliación. Los profesores, los monitores que teníamos reservados o pendientes de contratar para la escuela de verano han servido para poner en práctica y para llevar a cabo este servicio de conciliación que, si bien, todos los solicitantes que ha habido han tenido cabida, han sido en total unos 35 los alumnos que están formando parte de este proyecto y que, bueno, pues esperemos que con la novedad y con el éxito que está teniendo en cuanto a la forma de trabajo y a la forma de gestión pues que el año que viene podamos volver a nuestra tradicional escuela de verano. Felipe, a pesar de suspenderse las fiestas sí que se mantienen por ejemplo el Certamen de Pintura Rápida Villa de Bolaños, el Maratón Fotográfico, el Certamen Nacional de Pintura Castillo de San Fernando y el Certamen Literario que ya en esta edición pues alcanzan la 24, 27 y en el caso del Certamen Nacional de Pintura y el Certamen Literario la 38 edición. Pues sí, evidentemente las fiestas ya tomamos la decisión oídas las partes en tanto la hermandad patronal del Santísimo Cristo de la Columna como la hermandad también patronal de la Virgen del Monte que tiene su relevancia dentro de las fiestas de no llevar a cabo los actos religiosos de calle, procesiones, etcétera, solamente los actos que se realizan litúrgicos dentro de la Iglesia. que son, pues en el caso de Cristo, el quinario y la misa y en el caso de la Virgen del Monte pues que hacen su novenario y su misa también, evidentemente con las medidas restrictivas de aforo que tiene la parroquia y no llevar a cabo pues otro tipo de actividades. También tuvimos una reunión con la oposición, en este caso, el equipo de gobierno para determinar qué era lo idóneo de hacer y evidentemente se llegó al consenso de que suspender las fiestas era lo más digamos responsable que se podía hacer. Se está haciendo en muchos sitios, se está haciendo en muchas localidades, algunas yo diría que lo hicieron de manera prematura al no saber cuál podría ser la evolución pero lo que sí es cierto es que llegados a este punto en el que o hay que empezar a moverse, a contratar y a realizar la organización de actividades pues había que decir si se tiraba para adelante o no. evidentemente se está viendo que todos los focos de contagio en esta fase se están dando prácticamente con gente joven en zonas de ocio al aire libre sobre todo donde es muy difícil controlar aforos, las distancias, etcétera y evidentemente lo que no podemos ser es promotores de situaciones como esta. Por lo tanto se llegó a la conclusión de que lo más sensato era suspender las fiestas por este año. Yo creo que estábamos hablando también de ello no se habían suspendido unas fiestas patronales desde el tiempo de guerra civil y este año por el tema del coronavirus lo vamos a tener que suspender. Pero bueno, no obstante hay otras actividades que no requieren como decías de presencia ni siquiera de agroalimentación de gente y que no tienen por qué suspenderse como son estos certámenes de los que hablamos. Certamen de Pintura Rápida que ha contado con muchísima participación y con una calidad no vista hasta ahora no quiero decir que en anteriores certámenes hubiera habido mala calidad pero claro ha mejorado se han ampliado tanto la participación número de obras y la calidad de las obras el jurado lo ha tenido bastante difícil para deliberar. tenemos un certamen de pintura nacional como decías es la 24 perdón el 24 era de pintura rápida tenemos el maratón fotográfico que lo tenemos este fin de semana que bueno no sabemos la participación que vaya a haber porque la gente se inscribe en el acto lo hacemos en colaboración con la asociación Torre Prieta y bueno es una alternativa también para los amantes de la fotografía pasan un fin de semana y bueno pues reflejan su visión su modo de ver el mundo a través de su objetivo de su cámara fotográfica y luego curiosamente tenemos dos certámenes el de pintura nacional y el de literatura ambos llamados Castillo de San Fernando que cumplen con su 38 edición y que este año por las cuestiones que bueno podemos entender pero que hemos batido un récord de participación increíble es decir nosotros veníamos teniendo en el certamen de pintura una media de entre 50 60 obras de pintura máximo con una participación de unos 34 artistas porque pueden presentar hasta dos obras y en esta ocasión hemos tenido 144 participantes con 200 no te quise engañar 220 230 obras que se han presentado si bien es cierto que también hay facilidades para presentarse porque era una previa selección telemática en la que el jurado de manera visual a través del ordenador ha podido valorar las obras y que pues próximamente se reunirán esas obras que han sido seleccionadas como finalistas serán enviadas a la sala de exposiciones de Bolaños donde se valorarán y donde se determinarán cuáles son los ganadores un certamen nacional que patrocina el 50% un premio al ayuntamiento y el 50% otro premio la diputación y en cuanto al certamen literario nos ha pasado prácticamente lo mismo veníamos teniendo entre obras de prosa y verso alrededor de 300 obras o así y en esta ocasión hemos recibido más de mil obras tanto de prosa como de verso que bate unos récords absolutos y que nos tiene a todos los miembros del jurado leyendo de manera incansable pues durante todos estos días en ratos libres por la noche y que bueno pues se ve que en el confinamiento hay mucha gente que se ha animado a escribir sus artículos sus relatos y los ha querido enviar y participar en este certamen por lo tanto pues muy orgullosos de estas iniciativas de estos certámenes que ya no solamente se pueden tachar como certámenes nacionales sino que podríamos decir que son certámenes internacionales así que bueno pues esperemos que que se den todo muy bien y que acertemos con el fallo del jurado ¿Pues esto al concejal de educación le preocupa cómo puedan desarrollarse el curso escolar y el inicio del curso escolar en Bolaños? Pues claro que preocupa Roberto al concejal de educación le preocupa y creo que a todo el mundo me preocupa como concejal me preocupa como docente de profesión y también me preocupa como padre entonces pues yo he mantenido reuniones con los equipos directivos de algunos centros de la localidad interesándonos pues básicamente primero por las cuestiones municipales que tenemos que ver en esos centros pues cómo podemos ayudar cómo podemos apoyar a la puesta en marcha de estos centros pues desmontando aulas haciendo que las aulas sean más espaciosas ayudando a separar pupitres señalizando espacios zonas de acceso zonas de salida también tenemos pendiente a ver cómo se realiza cómo se gestiona el tema de la de la limpieza y desinfección de los centros para que se pueda hacer no solamente por la tarde sino también en hora en horario escolar y bueno pues con todas estas medidas que nosotros podemos aportar con todas las indicaciones que nos hacen los centros educativos y las referencias que tienen desde la propia consejería pues veremos que no va a ser fácil la puesta en marcha del curso escolar pero que no hay otra que hay que hacerla y las circunstancias nos irán marcando y nos irán diciendo qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que avanzar si estoy preocupado y por eso estamos muy encima de todos los colegios de todos los centros para ver de qué manera desde el ayuntamiento podemos ayudar en esta puesta en marcha y Felipe ¿qué pasa ahora con los cursos de la Universidad Popular que sin duda son un referente en toda la provincia por la cantidad de cursos ofertados y también por la calidad y qué pasa también con la Escuela de Música Evidentemente la Escuela de Música vamos a como prácticamente todas las especialidades son clases individuales no tiene por qué haber ningún inconveniente ningún problema las clases son lo suficientemente amplias como para que puedan estar el profesor y el alumno separados una distancia prudente intentaremos comenzar con normalidad y luego con la Universidad Popular pues pasa un poco lo mismo que con el curso nosotros vamos a empezar a programar ya esta primera parte este primer cuatrimestre de la Universidad Popular y las circunstancias nos marcarán si se pueden realizar una serie de cursos otros no hay cursos que son más reducidos en cuanto a en cuanto a participantes otros que tienen los sobre todo los de movimiento los de zumba gimnasia de mantenimiento que tienen mucha afluencia de gente veremos si es conveniente reducir los grupos y hacer dos turnos o ver de qué manera los podemos reticular trabajaremos en ello y las circunstancias nos marcarán y nos determinarán qué se puede y qué no se puede poner en marcha Felipe no sé si nos dejamos algo en el tintero hemos hablado de muchas cosas pero para cualquier cosa Roberto estamos siempre a vuestra disposición pues Felipe muchísimas gracias ha sido todo un placer y gracias por estar en Bolaños tan comprometidos con la educación y la cultura sin duda son unos grandes dos pilares en lo que a la formación del ser humano se refiere por tanto desde aquí desde Más Televisión pues queremos agradecerlo también a todos vosotros enhorabuena Felipe gracias a vosotros a todos ustedes muchísimas gracias gracias por acompañarnos recuerden que le esperamos la próxima semana aquí en IMAX Televisión la hora de Bolaños de Clatrava gracias Gracias por ver el video.